Mi gente lo voy a romper en todo lo instrumental para que ustedes vean que yo soy diferente a todos estos raperos que están en el medio Pónemelo en micro Oye mi gente esto lo hago por día o primero y por mí Ey mi nombre es Niki Tentacion Tienes que entender que los tiempos que yo cuando comencé muchos no me dieron el break Tienes que te ativo porque yo me robó todo Me respetan en el RD Pero como Scarface la cara de Dominicana tiene que tener Tengo la fama tu jevo me mira Saben que yo estoy luchando por la fama Yo no creo en familia Esas vainas hay envidia Ey 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 Ellos no saben por lo que yo estoy pasando Las diferencias que hay con ustedes No me comparo Yo vengo de abajo y si me caigo yo me paro Con yoven mi corazón Me entiendo muchas cosas Me entiendo vil de presión Me vivo en la movie Soy un trapero Tu jeva se pasa Se lo meto entero Me acuerdo que todavía sigo en cero Ey ey En las redes estoy poniendo la ley Como Scarface Las personas son traicioneras De abajo yo vengo No les paro Porque con la puta ninguna yo Me entretengo No me dieron el break Pero seguimos activos Como Scarface Ey 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 Cuando se habla Cuando se habla de la lealtad Tu tienes que saber admirar Mírame a mi Yo estoy pasando muchas cosas Que en mi vida no soñé Yo soñé bien Yo pensaba que yo iba a estar bien Pero estoy pasando muchas cosas Se me fue el avión Junto con tu y el tren Las babies me traccionaron Todito a mi Me compararon Me subestimaron Pensaron que yo me iba a quedar Fernando en el aro Ey ey Mírame a mi Todavía sigo aquí Estoy trabajando No me di en el break Pero como quiera Estamos improvisando Ey ey Dios Porque tú me castigas Sí pero tú me castigas Pa' que no seas un infeliz Ey Ellos están viendo los progresos Y no me importa Porque mi papá sigue preso Pero como quiera Yo le meto la vaina Estamos sonando en Jaina La baby sabe que yo soy el negro Que tiene la vaina Con éxito en la TV Ya no fuimos a otro nivel Si tú te pasas conmigo Estás peor el level ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que? De RD pa'l mundo Esto es un sueño futuro Ninguno salen como yo Yo salí de la oscuridad De lo oscuro Si tú no me entiendes En alfabético Tienes que entender Porque te voy a poner las cosas Para que tú le llegues De una vez Me quita entación Guía Así es Me quedo malo Tres instrumentales Voy a romper Este va a ser el último Ya para dejarlo ahí Ese que vamos a romper Ponemos el otro